Fui al doctor, fui a tener una operación, voy a tener tres tornillos en la mano, lo cual me va a reforzar un poco para poder montar y estar de vuelta para el campeonato mundial. Me operan este viernes y el próximo miércoles yo viajo a la ciudad de Birmingham, esperemos estar fuerte, tengo pocos días para entrenar, yo me siento muy bien físicamente, me he mantenido entrenando y voy a hacer lo mejor posible.